Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a WBD Bueno chicos, en esta ocasión estamos con un mapa de suscriptores chicos Esta vez con el autor, Chacón, me envió un mapa Pero no me envió imágenes, así que yo no pude, lo descargué Y de modo que es tan creativo, así que bien chicos Vamos a traducirlo a survival, así que un corte y vuelvo cuando esté Ay, no, en survival, adiós, no, no terminó el video Estamos de vuelta, ya con, no sé qué tan largo sea este parkour, pero vamos Sí, solo muy corto, nivel 3 final ¿Qué pasó? Ah, un momento, un momento, un momento Que era de aquí comenzar De aquí tengo que comenzar Y dice Hola, soy la autora Aquí está el mapa Mi fase, la autora Chacón, por favor Comparte el mapa Por mi canal Y pon mi canal En la descripción, por favor Bueno Empecemos el mapa Y por niveles Que no, cuidado No hay checkpoint No hay checkpoint, no Ya ven que es Este mapa es corto, pero igual Puedo rechazar un suscriptor Nivel 1 Pero Ay Y me caigo de nuevo No, esto no puede estar cierto Bien ¿Y esto? Soltamos Uy, 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 ya no me voy No creo que no puede Si había pasado parkour más peores Esta Es magia del autor Ya está en 4 chicos Bien, bien, bien Bien, bien Uf, uf, uf Que bueno, que bueno Y dice Nivel 2 Pero como quiere que salte Creo Ay, 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 ay Creo que es desde acá Bien Pero antes Estoy subiéndome Pero es que así es Bien Esta parkour va a durar un poquito En la descripción del video Te dejo el mapa del creador El El Youtuber Del creador Y de verdad De verdad Nos vamos a ver abajo Eh, y aquí hay más parkour Oh, es largo Ojalá que no pierda No No, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todavía Ah Ah Bien Nos vamos Ya pasé esto Eh Y va Bien, nos vamos Por donde iba Y oh No, 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 no Ay, perdí toda la vida Y esto no es justo No, pero es que esto es difícil pasarlo No creo poder pasarlo Chicos Nos vamos para allá Lo siento chicos Por no Por no poner así Ah Eh, bien Aquí recogemos esto Porque no puedo pasarlo De verdad que es muy difícil Esto No Aquí te equivocaste En esto Lo siento chicos Y lo tengo que pasar ¡Ya voy a perder! Esta es la única trampa que hice Me siento tramposo Me siento tramposo Bien No, no, no Uy, uy, uy Un poco Y caigo No, no, no Uy Ah, qué suerte tengo Bien Y vamos a ver Aquí hice Listo Aquí está Esta Map Listo Aquí está el mapa Espero Te haya gustado Después juego contigo Chao No Hice Pixel Porque no Hice Tu skin Luego Te lo Verdad que Luego me pasa Bien Esto sería todo chicos Ya vieron que este era un mapa de suscriptor Pero creo que es muy corto Pero igual le agradezco Esto sería todo chicos Los quiero mucho Espero que te guste el mapa Se llama Parkour W Adiós P